Gracias. Muchas gracias a todos los que me habéis brindado esta maravillosa oportunidad de estar en Donostia, que ha significado para mi esposa y para mí una oportunidad tremenda de satisfacción. Bien, el tiempo que tenemos para compartir exige en rigor y voy a tratar de ir al grano. Y para mí el grano es tratar de daros una explicación de por qué puede tener sentido editar un libro de Galileo o de cualquiera, 400 años después de que haya sido escrito. Por resumirlo, una frase yo digo que teníamos que editarlo, por lo menos en gallego, en euskara y en catalán, porque en castellano había ya una edición desde hace unos cuantos años. Bueno, de hecho había dos ediciones, una que se hizo primero en Buenos Aires y otra que después se hizo Alianza, la de Carlos Solís en Madrid. Digo que teníamos que editarlo para aprobar una asignatura pendiente, una asignatura pendiente del mismo Galileo. El mismo Galileo en junio, el Sideros Nuncius, se edita en marzo de 1610 en Venecia, en latín. Y en junio de 1612, cuando Galileo ha terminado ya el original de su libro siguiente, que era un libro sobre las manchas solares, escribe una carta a un amigo, que se llamaba Marco Waldo, y le dice «Io lo he escrito a vulgar, porque obisoño que ogni persona la posi leyere». Lo he escrito en idioma vulgar porque he querido que toda persona pudiera leerla. Evidentemente que en este tema había un compromiso. El Sideros Nuncius había sido escrito en latín y eso lo distanciaba del pueblo llano. Pero también es cierto que lo acercaba a otros públicos que a Galileo le interesaba que lo hubieran conocido. Posiblemente, si no lo hubiera escrito en latín, Kepler no lo hubiera leído. Bueno, ahí podemos empezar a escribir todas las historias paralelas que queramos. Pero a mí me gusta traer aquí esta lección. Hace 400 años a Galileo Galilei le estaba rumiando en la cabeza en qué idioma hemos de contar las cosas. Y esto es lo que venimos a celebrar aquí y a probar la asignatura pendiente que tenían el idioma gallego, el idioma catalán y el idioma euskara de no tener una de las obras que a mí entender es clave en la historia de la ciencia y, desde luego, en la historia de la astronomía. En esta afirmación yo he discutido con amigos que saben mucho más que yo de historia de la ciencia y que, por ejemplo, en la obra de Galileo prefieren los diálogos sobre esta obra. Pero yo me quedo con ella porque, si me permitís, presumo de divulgador. ¿Qué tiene de particular el Sidereus Muncius? Bueno, el Isar de Tacó al Vistaria. ¿Qué tiene de particular? Tiene de particular que es, ante todo, una obra que, aunque esté inscrita en latín, está dirigida al gran público. Es una obra de 60 páginas nada más y, encima, ilustrada. Es lo que hoy llamaríamos una revista monográfica, un monográfico de divulgación. Pero no solamente eso. Tiene una tremenda garra periodística. Pensad que este libro, ese libro que tenéis en las manos, sale a la calle el día 12 de marzo de 1610. El día 8 de marzo de 1610 recibió el Imprimatur, es decir, la autorización para ser impreso. Y en él Galileo narra sus observaciones, narra cosas que él fue viendo en los tres últimos meses. Pero es que incluso narra lo que observó el día 2 de marzo de 1610. O sea, lo que vio el día 2 de marzo de 1610, lo tiene publicado el 12 de marzo de 1610. Ya quisiera yo hoy que algún descubrimiento... Es que hoy es más difícil porque no hay que pasar por el Imprimatur. ¿Y qué nos cuenta? ¿Era tan importante lo que tenía que contarnos Galileo para que hayamos de editarlo cuatro siglos después? Sí. ¿Y por qué? Bueno, primero porque a mí me parece que un testimonio así de buen periodismo científico tiene que ser conocido en todos los idiomas. Segundo, porque aquel libro significó un cambio de paradigma. Ya sé que la palabra es de Kuhn y puede... Bueno, un cambio en los esquemas del pensamiento. Pero no solamente en los conceptos que se manejaban, sino en el modo de cómo se llegaba a esos conceptos. Vamos a ver, en menos de tres minutos. En tiempos de Galileo, la gente que pensaba en estas cosas, estaba muy feliz con el paradigma aristotélico. Un esquema del mundo y del universo que, desde el punto de vista físico, se basaba en una idea y es de que hay, por un lado, las cosas en la Tierra y, por otro lado, las cosas en el cielo. Salta a simple vista de que en la Tierra hay cosas que suceden espontáneamente. Por ejemplo, las gafas se caen. ¿Y eso por qué es? Ah, porque las gafas, como todos los demás objetos que hay aquí, están formados por cuatro elementos, que son la Tierra, el agua, el aire y el fuego. Y cada uno de esos elementos tiene un lugar natural. La Tierra, lo natural de la Tierra es estar lo más abajo posible, lo natural del agua es estar encima de la Tierra y debajo del aire, lo natural del aire es estar encima del agua y lo natural del fuego es estar encima de todo. Entonces, tú, como las cosas las dejes solas, van a ir a ocupar su lugar natural. Entonces, tú dejas las gafas caer aquí y se hunden y dejas una piedra caer en el agua y se hunde porque a la piedra, que está formada sobre todo por Tierra, por elemento Tierra, le toca de estar por debajo del agua. Y si tú dentro del agua soplas como una pajita, las burbujitas suben porque las burbujitas están hechas de aire y al elemento aire le toca de estar por encima del agua. Y si tú colojas un caldero de agua al fuego, le comunicas elemento fuego al agua y aquello forma una cosa que se llama vapor, que como tiene en sí elemento fuego, le toca de subir para arriba y sube para arriba. Entonces, aquí las cosas suben y bajan y van a ocupar su lugar natural, pues, como Dios manda, que en definitiva es quien gobierna todas estas cosas. Sin embargo, la Luna no se cae. Ni se cae el Sol, ni se cae Júpiter. ¿Y por qué no se caen? Porque una cosa es lo que pasa en la Tierra, que es lo que hemos dicho, y otra cosa es lo que pasa en el cielo. Y en el cielo las cosas no están hechas ni de tierra, ni de agua, ni de aire, ni de fuego, sino que están hechas de un quinto elemento, que es el éter, y que es un elemento perfecto, representa la perfección. Y, claro, al estar hechos de lo perfecto, se mueven, pero no se acercan ni se separan del centro del universo, es decir, de la Tierra. ¿Cuál es la posibilidad de moverse sin acercarse ni alejarse? Pues, moverse en círculos. Mira qué bonito. O sea, yo me muevo, pero ni me acerco ni me separo de ti. Estoy siempre a la misma distancia. Entonces, la Tierra está en el centro, allí todo lo imperfecto sube o baja, y después están las esferas, en donde está cada uno en su sitio, moviéndose, pero sin acercarse ni alejarse del centro del universo. Hay unas leyes que gobiernan la Tierra y otras leyes que gobiernan el cielo. Y, entre otras cosas, pensando en el paradigma este aristotélico, nos dieron un padre nuestro que dijera hágase tu voluntad así en la Tierra como en el cielo. ¿Eso qué quería decir? Pues que se cumpla tu voluntad tanto con estas leyes como con aquellas leyes. bien, esto era lo que estaba ahí. Todo alrededor, evidentemente, esto se puede apoyar con las Sagradas Escrituras, en donde, pues, eso se habla de que Josué mandó parar el sol, y claro, si mandó parar el sol, es porque el sol se movía. Si no, pues... Y entonces, todo esto encajaba, todas las cosas, y encajaba en una forma de razonar y encajaba en tal. Lo perfecto, lo imperfecto. Pero resulta que en el otoño de 1609 llega a conocimiento de Galileo de que por ahí en las ferias un tío tenía un chaval, no sé, que traía un tubo que cuando se miraba se podían ver cerca las cosas que estaban lejos. Bueno, y eso que tenía dos lentes y tal, y un tubo, bueno, y el tío que era mañoso y que tenía amigos que sabían hacer lentes, pues resulta que se hizo un catalejo pues bastante bueno. Y con aquel catalejo, aparte de irselo a vender al duche de Venecia, ir allí tratando de conquistar a la gente y de que aquel invento... Galileo, esto no se lo digáis a nadie porque hoy se lleva de moda, pero él lo que quería era poner en valor la innovación. Es decir, aquí tenemos un invento y este invento puede dar mucho de sí. Puede servir para ver las naves enemigas antes de que ellos te vean a ti. Puede servir para muchas cosas. Pero al tío no se le ocurre otra cosa que coger aquel catalejo y ponerse a mirar el cielo. Y se pone a mirar la luna y dice, coche, pero si... Si allá hay unas sombras que varían a lo largo del día. ¿Y cómo puede ser que una sombra varíe a lo largo del día? Esto es igual que aquí en la Tierra cuando por la mañana en el fondo del valle da la sombra, al mediodía le da el sol y por la tarde le vuelve a dar la sombra. Oye, a ver si va a ser que la luna tiene montañas. Pues no solo lo piensa sino que calcula la altura de las montañas de la luna. Y dice, pero si la luna no es perfecta, no es una bolita lisa como le tocaba de ser por estar en los cielos. Resulta que mira para la Vía Láctea y dice, oh, ya, pero si eso son muchas estrellitas, juntitas, muchas estrellitas y tal. Pero no decían los aristotélicos que eso eran unas emanaciones de los gases pantanosos que habían subido y que al tocar la esfera celeste habían entrado en, se habían convertido en, era la única manera que tenían para justificar que la Vía Láctea no cambiase nunca pero tuviera forma irregular porque aquello de la forma irregular como comprenderéis muy perfecto no le sonaba y muy propio de los cielos no podía ser. Pues bien, eran estrellitas. Y resulta que mira las constelaciones y se ven más estrellas de las que se imaginaban. Total, que ve lo que es más, lo que resultó más llamativo para él fue que alrededor del planeta Júpiter hay cuatro estrellitas. El primero pensó que eran estrellitas pero vio que a toda máquina estaban dando vueltas alrededor de Júpiter y digo a toda máquina porque él las ve un día toma nota donde están mira el día siguiente y toma nota mira el día siguiente y toma nota y día tras día en el libro que tenéis en vuestras manos tenéis las notas de Galileo dibujadas esas estrellitas día tras día, día tras día así hasta cuarenta y tantos días que fue mirando como estaba. Galileo coge y se da cuenta bueno, aquello que era, era un testimonio de que había cosas que daban vueltas alrededor de Júpiter y no alrededor de la Tierra. O sea, la Tierra por lo menos para aquellos satélites ya no era el centro del universo. Entonces, pues la imperfección, bueno, todas esas cosas a Galileo le llevan a decir no, mira, es que el modelo copernicano a mí me parece que tiene más sentido dentro de las observaciones que estoy haciendo. Y, bueno, y eso le llevó a un camino. Pero lo que me importa es que ve de tal trascendencia aquellas observaciones que tiene que comunicarlas. ¿Por qué lo editamos hoy? No sabíamos ya que la obra de Galileo fue clave para dar un respaldo a las ideas de Copérnico y para que luego pues Newton pudiera construir un armazón teórico con todo aquello. Pues mira, sí, ya lo sabíamos. pero es que a lo mejor lo importante no es saber quién da vueltas alrededor de quién. Si os digo la verdad, eso me importa un rábano. O sea, ¿qué es lo que me importa? Lo que me importa es subrayar el camino por el cual hemos recorrido eso. O sea, ¿qué está diciendo Galileo? Galileo está diciendo sobre todo mire usted, olvídese de la autoridad. No hay autoridad que pueda contradecir lo que yo veo con mis propios ojos. Atreva usted a mirar con ojos distintos. Mirad, hubo gente que vio las manchas del sol antes de Galileo, pero las veía con las gafas aristotélicas y entonces lo que veía era pues que había nubes que se interpenían el camino, no le cabía en la cabeza que el sol pudiera tener imperfecciones. Pues esto es igual. Podían ver las montañas de la luna, pero no podían imaginarse que la luna tuviera montañas. Entonces, ahí hay una lección de Galileo, un espíritu crítico que desafía la autoridad establecida y se atreva a pensar por sí mismo. Otro valor, el haber cogido una herramienta nueva, un elemento de la tecnología, un catalejo y haberlo utilizado de manera creativa y creyendo que lo que estaba viendo pues podía someterse al debate y él se dedicó durante unos cuantos años a construir telescopios y mandarlos con su libro a gente. No, 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 le mando el libro y le mando un telescopio y mire usted y verá cómo ve lo mismo. Es decir, el contraste lo tiene usted en sus manos. Es otra manera distinta de llegar al conocimiento. No me estoy basando en la autoridad sino que me estoy basando en la experiencia contrastable. Galileo me da por otra parte un modelo de curiosidad. No solo quiso mirar las naves enemigas y no, no, quiso también mirar otras cosas, otros rincones del cielo. Galileo me da un modelo de constancia. No le bastó ver, si hubiera mirado los satélites de Júpiter un solo día no los hubiera visto. Hubiera visto estrellitas en línea recta. 40 días seguidos hasta que calcula la velocidad con la que están girando los satélites esos. O sea, un modelo. Un modelo de llegar al conocimiento de una manera cuantitativa y no solo cualitativa. Él mide altura de las montañas, velocidad a la que varían las sombras, mide distancias, mide ángulos, mira, usa instrumentos. Galileo me está dando en este libro un modelo de método científico, así le llamamos hoy, un modelo de actitudes científicas y un modelo de cómo se puede llegar al conocimiento. Evidentemente, para decirnos que la Tierra no es el centro del universo, no hacía falta publicar el siderio que se retacó al Vistaría. pero para decirnos que tenemos que innovar, que tenemos que usar la tecnología, que tenemos que tener la cabeza libre, que tenemos que someternos al contraste de la experiencia, que tenemos que tener curiosidad, espíritu crítico, constancia, creatividad, eso nunca nos cansaremos de predicarlo y ahora lo hacemos aprobando una asignatura. Si Galileo dijo que escribía el libro sobre las manchas solares en idioma vulgar porque quería que todo el mundo pudiese leerlo, yo os digo que el Evangelio, según Galileo, de que hay que ser curiosos, críticos, escépticos, creativos, innovadores, constantes y tal, lo debemos de predicar en todos los idiomas que podamos y por eso creo que el País Vasco con esto pues tiene un motivo más para estar orgulloso de su lengua. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ramón Núñez. En primer lugar quiero agradecerle por la oportunidad que nos da de recordar la figura de Galileo y por una contribución más a la comunicación científica, una asignatura que en muchos casos los científicos tenemos pendiente y yo por eso le agradezco doblemente el esfuerzo hecho en este caso y en muchos otros y obviamente agradezco a los organizadores de este acto por darme la oportunidad de estar con todos ustedes. El título de mi presentación me fue un tanto sugerido por las circunstancias por distintas circunstancias y espero que no suene demasiado pretencioso porque lo que pretendo es hacer un breve repaso de aquellas características que por lo menos desde mi punto de vista de investigador son las que han convertido a la ciencia en... Bueno, y aquí voy a utilizar palabras de Pedro Etzenich que es el catedrático de la UPV con el que he tenido la suerte de discutir gran parte de estas ideas decía que han hecho de la ciencia probablemente la construcción colectiva más importante de la humanidad la construcción cultural colectiva más importante de la humanidad para hacer este repaso voy a empezar por la parte quizás más obvia o más evidente para todos nosotros que es la dimensión utilitaria de la ciencia yo creo que podemos considerar que el siglo XX lo que llevamos el siglo XXI ha sido el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología es decir hemos visto cosas que nuestros antepasados de hace 100 años no podían haber imaginado hemos llegado a la luna hemos ahora mismo al rutinario el poder cruzar de una punta a otra de un continente en un par de horas volando podemos transmitir de forma casi instantánea nuestra imagen y nuestra voz al otro lado del planeta y además hemos hecho hemos modificado los métodos de tratamiento de diagnóstico médico que han mejorado mucho nuestras condiciones de vida hemos tecnificado la producción agrícola en fin hemos cambiado completamente lo que es digamos las condiciones de vida en nuestra sociedad yo creo que es difícil cuantificar estas cosas pero a mí un ejemplo que me suele gustar poner es el de la esperanza de vida en la Europa Occidental si pensamos en los tiempos en los que hay registros desde principios del siglo XIX hasta ahora la esperanza de vida en los países occidentales pues la esperanza de vida en la nacer ha subido desde los 35 años hasta aproximadamente los 80 años eso quiere decir que si en lugar de estar aquí en Donostia en el año 2011 estuviéramos en París en el año 1800 probablemente la mitad de los que estamos en esta sala no estaríamos estaríamos muertos yo creo que eso nos da una buena idea de lo que ha supuesto la ciencia y la tecnología y yo creo que además ha supuesto algo importante desde el punto de vista del concepto que es algo que ya empezó a extenderse en el siglo XIX que es el concepto de que podemos mejorar de que podemos transformar la sociedad de que podemos crear las condiciones para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y nosotros vivamos mejor que nuestros padres y este concepto que igual nos puede parecer obvio yo creo que es es algo que se aprende o se descubre de repente en el siglo XIX con la correlación o la asociación que se hace entre crecimiento o progreso científico-técnico y progreso social-económico y que impregna luego desde la filosofía hasta la economía un montón de disciplinas bueno siendo todo esto importante siendo esta dimensión utilitaria de la ciencia importante lo que yo querría resaltar hoy es algo distinto igual porque yo soy alguien que hace investigación básica y es la ciencia como una aventura intelectual es decir como el viaje a lo desconocido como intentar buscar nuevos caminos enfrentarnos a aquello que no conocemos y que al enfrentarnos a aquello que no conocemos nos hace otros yo me suelo acordar siempre de forma muy simbólica de los las expediciones científicas que se solían hacer también en la época romántica en las que se viajaba a las Islas Galápagos como hacía Darwin y que modificaron gran parte de los conceptos científicos porque eso era un viaje al desconocido desde el punto de vista físico real nosotros como científicos seguimos haciendo viajes hacia los desconocidos lo que eso desconocido ahora es muy distinto entonces la ciencia tiene ahora mismo la ilusión de intentar entender aspectos que van desde tamaños desde 10 a la 35 metros es decir un 1 con 35 ceros después tamaños el tamaño del universo hasta los tamaños más pequeños posibles los de las partículas elementales los de la física subatómica y en medio tenemos los tamaños que son los nuestros los humanos incluso los tamaños un poco más pequeños de moléculas y átomos intentamos entender todo eso al mismo tiempo yo creo que eso es lo desconocido ahora mismo y lo que la terra incógnita a la que nos enfrentamos en ese sentido podemos mencionar por ejemplo dos campos en los que ahora mismo está lo desconocido uno que a mí por lo menos me resulta más cercano que es el de la nanociencia es decir la posibilidad de controlar de comprender y de diseñar materiales a escala subatómica que aparte de lo que supone de avance de conocimientos puede suponer esa parte utilitaria también un gran desafío desde el punto de vista de la ciencia de los materiales o de la medicina y la genómica por ejemplo lo mismo el intento de comprensión control incluso diseño de la información genética que tenemos como seres vivos entonces yo creo que esas son las terras incógnitas que tenemos ahora y esa es la aventura intelectual a la que nos enfrentamos además de eso yo quisiera enfatizar también la ciencia el aspecto de la ciencia como libertad que es lo que ha mencionado ya antes Ramón Núñez es decir la ciencia tiene varios aspectos que nos da libertad en primer lugar porque más conocimiento obviamente nos abre nuevas opciones y más opciones quiere decir que tenemos más libertad además porque hay algo intrínseco a la actividad científica que es la libertad la libertad de intercambio de ideas de intercambio de datos de intercambio de teorías que es lo que permite que la ciencia siga procesando y por último lo que también ha sido mencionado antes y me ha gustado mucho es esa falta de digamos falta de respeto a la autoridad es decir el intentar ver las cosas con ojos nuevos que yo creo que se sintetiza muy bien en el lema que tiene la Royal Society que es null y sin verba es decir nada en las palabras de otros es decir no creemos en nada por el hecho de que alguien nos lo diga sino que tenemos que estar siempre confrontando las cosas con los hechos desde ese punto de vista bueno también creo que es importante resaltar que la ciencia es cultura es decir creo que es parte integral de nosotros como seres humanos y nuestra personalidad no está completa sin incluir esa parte científica es decir yo creo que desde hace unos años por desgracia y por muchas razones estamos de alguna forma compartimentando distintas disciplinas estamos dividiendo en eso que llamamos humanidades y en eso que llamamos ciencia y tenemos que intentar de alguna forma integrarlo porque todo es cultura y todo es lo que nos hace a nosotros seres humanos y por último y con esto ya yo creo que quiero acabar quisiera recordar que la ciencia que nació bueno la ciencia moderna tal como la entendemos empezó de forma más o menos sistemática en Grecia utilizando eso que ha sido mencionado antes que llamaríamos el método científico es decir la observación precisa y la recopilación cuidadosa de todo lo que tiene que ver con el mundo material de los datos de la observación que es lo que hacía Galileo en su libro y la abstracción posterior de esos datos en algo más general que normalmente se formaliza con el lenguaje de las matemáticas que también una vez más es lo que hacía Galileo y decía que esa metodología está basada en algo que es nuestro propio optimismo que es decir el creer que el mundo es comprensible y eso mismo ya es uno de los grandes misterios ¿por qué el mundo es comprensible y podemos nosotros describirlo con las herramientas que tenemos? pues no lo sabemos pero parece que es así para acabar creo que Galileo representa muy bien es un ejemplo canónico él y este libro de esa metodología científica creo que por eso es un placer siempre el tener una excusa para volver a Galileo y claro quizá como soy científico pues le he dado quizá un aspecto demasiado positivo a todo lo que tiene que ver los halagos de la ciencia obviamente espero que en eso me perdonen pero yo querría acabar con una frase que no es mía sino que es de Einstein y que en el fondo resume un poco lo que para mí es la ciencia que dice que cuando cuando confrontamos nuestra ciencia con la realidad física con los objetos es primitiva y es infantil y sin embargo sigue siendo lo más precioso que tenemos muchas gracias aplausos